No hay igual No hay igual No, 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 no hay igual But it is No hay igual No hay igual No, 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 no hay igual But it is Ven y miralo, venga y acaba con mi dolor Loco para ti por favor, ya conozco tu olor But it is Mucho gusto señor Cuando estoy contigo siento tanto calor Me pongo loco con tu amor Y ya entiendo tu valor Por eso no tengo el mismo Por eso espero que le peguen por tu mitad El tiempo pasa, no quiero otro No hay igual No Quiero todo no tengo el mismo Por eso espero que le peguen por tu mitad El tiempo pasa, no quiero otro No hay igual No, 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 no hay igual Por eso no hay igual No, 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 no hay igual Y voy con toda la yuca Cucaramacaramacaramacara cuca Una diferente toda la semana Flaca, fea, linda, marrana Hoy estoy que me llevo hasta las marcianas En pijama pa' encima de mi cama Mami dale Vamos a convertirnos en animales En sapos y en ranas Y hacer una fiesta con syrup de banana Con ganas Romper las avellanas Y no me des tan duro que se me inflama Quiero ver todo el panorama Déjame hacerte un sonograma Y chequearte toa Comerte toa Chuparte como una boa Mojarte en salsa barbacoa Pa' dejarte bruta como Rocky Balboa Por eso no tengo el mismo Por eso espero que le peguen por tu mitad El tiempo pasa, no quiero otro No hay igual Quiero todo no tengo el mismo Por eso espero que le peguen por tu mitad El tiempo pasa, no quiero otro No hay igual Por eso no hay igual 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 Me voy a salir al mapa facial En tu cara ve espacial Cosmodrogado Lo quiero sentiar Por tu órgano genital Más te crece, más, más te crece, más que qué, más te crece, que qué, que qué, más te crece. Náutico Taro, calle 13, residente, Puerto Rico, sí, Portugal. ¡Gracias!